Amanezco hoy Donde voy, hacia donde soy Al principio fue solo en la oscuridad De las aguas de tu vientre mamá Al principio fue el alma sin pensamiento Tu noche se desprende en la luna Despierta de su matriz criminal Día a día el alma sigue naciendo La gratilidad es el corazón del tiempo La gratilidad es el corazón del tiempo La oportunidad es el corazón del tiempo La gratilidad es el corazón del tiempo La gratilidad es el corazón del tiempo La gratilidad es el corazón del tiempo Amanezco hoy La gratilidad es el corazón del tiempo La gratilidad es el corazón del tiempo La gratilidad es el corazón del tiempo La gratilidad es el corazón del tiempo